Nami Rodrigo Cid No es nuestro momento, es el momento de Alejandro Guille Es el momento de que las fuerzas que quieren una política distinta para las personas con discapacidad Las personas que sueñan con el agua para los chilenos Las personas que sueñan por los agricultores Las personas que sueñan para pensiones más justas Para que en julio de 2018 suban las pensiones de 300 mil pesos Quiero decirles que seguirán contando conmigo Escuché claramente también en la calle una enorme popularidad Más que en 2009, más que en 2013, más que nunca Pero también entendí que no quisieron votar Y ahí va mi desafío Aquí está nuestro pendiente Recibimos más cariño que nunca, Iván Que nunca obtuvimos tanto cariño Nunca recorrí la feria hasta el final Nunca llegué tan lejos dándole la mano a más de 100 mil personas Nunca, junto a ustedes, quiero dar las gracias a todos ustedes y pido un aplauso Por cada uno de los que creyó Cada uno soportó lo indecible Cada uno de los que soportó La infamia, el insulto La infamia, el insulto Aquí hay gente valiente Sepa el país que va a contar con todos nosotros Mañana mismo Cada uno tomará su decisión Yo por lo menos, ya dije Soldado disponible para lo que se estime No es mi momento, no es nuestro momento Pero es el momento de Chile Es el momento De que ustedes, los chilenos Avancen Bueno, ahí estábamos en el comando de Marco Enrique Sominami Y eso lo decíamos Hay que ir leyendo señales Y aquí tenemos un primer candidato que da una señal clara Lo había dicho temprano Sí, y lo he dicho